¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Girona ha perdido, el Real Madrid ha perdido, el Atlético de Madrid ha perdido por primera vez en la historia de las Champions. Tres equipos de un mismo país pierden en el mismo día. Ha sido una jornada ciaga para el fútbol español que vamos a resumir ahora mismo. ¡Aleos! Bueno amigos, vamos a hacer una cosa diferente de la que solemos hacer en las noches de Champions porque han pasado muchísimas cosas hoy. Ha habido registros extraordinarios, ha habido cosas que me gustaría destacar y por tanto en lugar de hacer un único vídeo que dure 80 horas hablando un poco de todo voy a hacer dos vídeos de esta jornada de Champions. En este primer vídeo que estáis viendo ahora vamos a hablar de la noche más negra de cualquier país en la historia de las Champions. Vamos a hablar de las tres derrotas de los tres equipos españoles que han jugado hoy miércoles en la segunda jornada, para cerrar la segunda jornada de esta fase Liga. Y en el otro vídeo que haré, ahí ya resumiré todo lo que ha sido esta segunda jornada, esta jornada de miércoles con todos los registros que ha habido porque han pasado cosas extraordinarias. La derrota del Bayern, la victoria increíble de la Juventus jugando en inferioridad. Bueno, hay un montón de datos, un montón de detalles, un montón de estadísticas que quiero compartir con vosotros y eso lo haré en el segundo vídeo que voy a subir también en un ratito. Bueno, ha empezado la tarde, ha empezado la tarde para el fútbol español bastante mal, bastante mal, con una derrota del Girona ante el Feyenoord. En un partido muy loco, un partido en el que han pasado algunas cosas que son realmente increíbles, ¿no? Muchas producto de la mala suerte, otras producto de la inexperiencia, de la presión, del peso que supone disputar un partido de este nivel. Hay que decir que hasta hace nada, hasta hace 10, 12 años, bueno, incluso menos, hace cuatro años el Girona estaba en segunda división. Pero por si nos queremos ir un poquito más atrás, en 2007, por ejemplo, el Girona estaba jugando en segunda división B, que es el tercer nivel del fútbol español, y por Montilivi pasaba en equipos como el Castel de Fels, por ejemplo, con todos mis respetos al Castel de Fels, pero que es un equipo de una población de 60.000 habitantes, y de eso a lo de ahora, 17 años han pasado, de repente a Montilivi va un campeón de Europa, como es el Feyenoord, en la Copa de Europa. Bueno, este es el precio que hay que pagar, el precio de la inexperiencia, el precio del escenario, y claro, pues hoy el Girona lo ha pagado. Lo que pasa es que no se podía esperar que lo hiciera con tantísima mala fortuna, porque ha sido un partido histórico para la Champions, en el sentido de que en este encuentro por primera vez se ha visto dos penaltis fallados, los han parado ambos los dos porteros, y dos goles en propia puerta, y claro, el tema es que de esas cuatro acciones desafortunadas, que insisto, jamás se habían visto simultáneamente en un mismo partido de Champions, tres han sido en contra del Girona, que hoy ha salido con un equipo, bueno, pues con su equipo titular, ha hecho bastantes rotaciones Mitch en la liga, pero hoy ha salido con el equipo titular, y hoy ha salido con todo, y de hecho el comienzo del Girona ha sido muy bueno, se ha empezado adelantando en el marcador, con un muy buen gol de David López, que pasa la historia como el autor del primer gol europeo e internacional del Girona, y el primer gol, por supuesto, en la Copa de Europa, pero rápidamente se han puesto las cosas muy feas, con un autogol de Yangel Herrera, luego ha marcado, nada, a los diez minutos ha marcado Milambo el 1-2, ha fallado luego un penalti Ueda, y bueno, en ese momento el Girona, bueno, ha fallado un penalti, lo ha parado Gazzaniga, que ha cometido hoy bastantes errores, ha cometido hoy bastantes errores, ya el Girona pagó muy caro el error en París con esa derrota, pero bueno, así son las cosas, luego Miops que ha fallado otro penalti, Van de Vick ha empatado el partido cuando faltaban 17 minutos, y nada, en el tramo final del encuentro, Creisi, en colaboración con Gazzaniga, pues se han hecho otro gol más en prueba de aporte, y como digo, el Girona empieza a estar Champions con dos derrotas en las dos primeras jornadas. El Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, bueno, por cierto, por cierto, aprovecho, aprovecho para recordaros a todos que os podéis suscribir al canal, que podéis, si os gustan los vídeos que estamos subiendo, pues podéis darle like a los vídeos, y así ayudarnos a vencer al maldito algoritmo de YouTube, que tanto nos maltrata, desde que hemos estado unas semanitas sin aparecer, no te dejan ni tener vacaciones, y sois más que bienvenidos a suscribiros y a meteros en esta gran familia que estamos formando. Decía que el partido Atlético de Madrid ha sido desastroso, ha sido desastroso, es difícil encontrar un partido tan malísimo, tan horroroso del Atlético de Madrid en las competiciones europeas. De hecho, hoy ha encajado su peor derrota europea, igualando otras goleadas históricas que había sufrido el conjunto colchonero. En los tiempos de Simeone, por ejemplo, en Europa había tenido 2-4-0, uno contra el Dortmund y otro contra el Bayern Múnich en las fases de grupo de la Champions League. Bueno, pues hoy la ha vuelto a pasar lo mismo ante el Benfica. El partido ha sido terrorífico, ha sido un partido lamentable, es que cualquier calificativo que le demos se ajusta perfectamente a lo que ha pasado. El Atlético ha perdido 4-0, pero le han podido hacer fácilmente 7-8 goles, creedme, cuando veáis el partido, los que no lo hayáis visto, os vais a dar cuenta de que ha sido una masacre lo que ha hecho el Benfica con el Atlético de Madrid. Y bueno, pues toda esa solidez defensiva que le hemos visto al conjunto colchonero en el comienzo de la temporada en la Liga, pues es lo que no está teniendo en Europa. Ya en la primera jornada sufrió mucho ante el Leipzig y nada más empezar el partido concedió un contragolpe que le supuso ir a contracorriente en el marcador durante todo el encuentro, aunque finalmente lo terminó remontando con ese gol casi agónico de José Magiménez en el final del encuentro. Pero es que hoy el primer gol viene ya precedido de una jugada anterior en la que hay un error defensivo brutal que al final resuelve bien Oblak, pero inmediatamente después de nuevo una serie de errores defensivos en cadena y aquí Artur Koglu que de repente se ha visto en un uno contra uno solo contra Oblak pues no ha perdonado. Luego ha habido un penalti absurdo, penalti absurdo, un penalti difícil de ver además porque yo no recuerdo haber visto jamás un penalti en el que dos jugadores al mismo tiempo pisen al mismo rival y eso es lo que eso es lo que ha sucedido hoy exactamente en el encuentro. Bueno, ahora tengo el problema de saber a quién le apunto el penalti en contra, si a Jiménez o a Conor Gallagher. El primero que ha pisado es Conor Gallagher y el segundo ha sido Jiménez, pero vamos, se lo podemos apuntar a cualquiera de los dos porque le han hecho un buen destrozo a Pavlidis y ahí Di María ha marcado el gol, nunca le había marcado al Atlético de Madrid y Di María que en ese mismo estadio, en el estadio de la luz de Lisboa, pues fue el mejor jugador de la final de 2014, aunque en aquella ocasión no marcó contra el Atlético de Madrid y hoy, pues diez años después, en ese mismo estadio, como digo, pues ha dejado liquidado el partido, aunque las sensaciones que estaba transmitiendo el Atlético de Madrid eran tan malas que en ningún momento ha parecido que hubiera ninguna posibilidad de remontada y luego, en el tramo final del encuentro han llegado los goles de Bá y de Coxu para definitivamente liquidar al Atlético de Madrid que, insisto, se tiene que ir hoy hasta contento de Lisboa porque la derrota ha podido ser muchísimo más dolorosa de lo que ha sido. Al final, bueno, pues el 4-0 complica la situación para el Atlético de Madrid porque no estamos hablando ya solamente de los puntos que se van sino también de esa diferencia de goles que va a ser importante de cara al final para ver quién entra en la repesca para ver quién se queda fuera para ver quién está en la zona alta de la tabla porque eso va a influir luego en los emparejamientos en fin, una derrota muy contundente la que ha sufrido el Atlético de Madrid. No estoy dando muchos datos de los partidos porque, insisto, luego voy a hacer un vídeo en el que voy a resumir toda la jornada de Champions y en ese vídeo más allá del análisis de los partidos que es lo que estoy haciendo ahora con los equipos españoles ahí sí daré un montón de datos y de estadísticas de todo lo que ha sucedido hoy en los partidos de los equipos españoles y de los partidos en los que no había equipos españoles que ahí incluso han pasado más cosas. Y por último el Real Madrid el partido del Real Madrid ha sido un bochorno o sea, el partido del Atlético de Madrid ha sido lamentable ha sido ridículo ha sido terrorífico eso es es insuperable el partido o sea a pesar de que es una noche en la que hay tres derrotas españolas si las tenemos que poner en el escalafón la más lamentable ha sido la del Atlético de Madrid después iría la del Real Madrid que ha hecho también un partido terrorífico y por último iría la del Girona en la que le ha pesado mucho la mala suerte y esa inexperiencia de debutar en casa en la gran competición europea que eso evidentemente siempre pasa factura pero el partido del Madrid ha sido terrorífico el primer tiempo el primer tiempo ha recordado mucho a todos los primeros tiempos del Real Madrid esta temporada un Real Madrid que hoy ha salido con Enric de delantero centro en el once titular la primera vez que Enric era titular en un partido y bueno pues ha sido un encuentro en el que la verdad que el chaval no ha estado no ha estado muy afortunado Mbappé ha tenido que salir en la segunda mitad sabéis que ha sido convocado casi de urgencia por si era necesaria su participación y vaya que sí y vaya que sí lo ha sido porque ha tenido que salir en el segundo tiempo al rescate y no y no ha servido de mucho yo creo que Ancelot he tirado también un poquito de bueno pues de de estadística ¿no? alguien se lo habrá dicho Mbappé le había metido nueve goles al Lille en sus últimos seis partidos y bueno pues igual no sé exactamente el estado de forma en el que está Mbappé no sé el estado de su lesión cómo está de recuperado pero igual han arriesgado un poco para evitar el desastre para evitar la derrota porque el Real Madrid llevaba 36 partidos oficiales consecutivos sin perder estaba solo cuatro de su récord histórico que databa de los tiempos de Zidane y ahí se ha quedado y el Real Madrid llevaba 14 partidos seguidos sin perder en la Copa Europa estaba a uno de igualar la mejor racha de su historia y ahí se ha quedado justo a uno porque después como digo de un primer tiempo lamentable en el que el Real Madrid no ha hecho absolutamente nada y en el que el Lille tampoco ha hecho gran cosa porque el Lille con el empate estaba más que contento pues se ha encontrado con un penalti absurdo en una falta lanzada en el que Camavinga pues ha metido en la mano el árbitro no lo ha visto pero ha intervenido el VAR y evidentemente el penalti era clarísimo el penalti lo ha lanzado Jonathan David ha batido a Lunin ha engañado a Lunin y en el segundo tiempo el Real Madrid ha hecho un ejercicio absoluto de impotencia ha metido en el segundo tiempo Ancelotti ha metido a Modric ha metido a Mbappé ha metido a Arda Giller bueno ha salido ha metido a todo el mundo ha metido todo lo que ha podido ha estado con toda la artillería ha cambiado a Mendy por Fran García buscando un poquito más de poderío ofensivo en las bandas pero nada ni así es verdad que en el tramo final el Madrid ha tenido dos o tres ocasiones bastante claras de empatar el partido pero hoy no estaba la cosa para empatar y el Real Madrid es que no ha merecido no ha merecido el empate y creo que la derrota es un más que justo castigo no ya solamente para este para este partido sino también para lo que está haciendo el Real Madrid en este comienzo de temporada que son unas primeras mitades desastrosas que luego arregla a base de calidad en los segundos tiempos salvo el día del Alavés que lo hizo al revés hizo una primera parte buena aceptable y luego lo emborronó en los 20 minutos finales del partido donde compensó todo lo bueno que había hecho en el primer tiempo pero el Real Madrid ya iba mereciendo este castigo esta temporada porque no se puede estar sesteando 45 de los 90 minutos no se puede y el Real Madrid lo estaba haciendo un partido detrás de otro y en algún momento iba a llegar la hostia y la hostia ha llegado en el momento más inesperado y en la competición donde más castigan estas derrotas que es en la Champions y más como digo con este nuevo con este nuevo formato en el que yo creo que el margen de error del Real Madrid está ya más que cubierto insisto si quieres ser uno de los dos primeros equipos que luego son los dos que tendrían bueno que no se podrían ver las caras hasta la hasta la gran final el margen de error como digo es no te puedes dejar más de 3-4 puntos el Real Madrid ya se ha dejado 3 así que está ya está ya al límite quedan 6 partidos y si el Real Madrid quiere estar ahí arriba en el top 2 va a tener que ganar los 6 partidos o mucho me temo que el conjunto blanco no va a poder estar en esa zona alta y ya veremos a ver los cruces que tendría para el sorteo de octavos o incluso en la repesca ya veremos a ver bueno insisto noche terrible noche terrible apocalíptica que diría el otro noche desastrosa del fútbol español coronada con 3 derrotas del Girona del Atlético de Madrid del Real Madrid que hemos analizado en este vídeo en un ratito subo vídeo genérico con todo lo que ha sucedido esta noche en la Champions en el resto de los partidos dando los datos y las estadísticas más destacadas echarle un ojo al vídeo porque os va a gustar porque insisto hoy ha pasado de todo han sucedido cosas increíbles de verdad increíbles echarle un ojo y luego me contáis un abrazo amigos chao y luego